que rollo que rollo mi gente pues esta vez les voy a traer un videito medio diferente va a ser cortito lo que vamos a hacer hoy van a hacer varias cosas y me los voy a llevar para que vean lo que hago primero que nada vamos a ir al Zavala Tireshops con mi compadre vamos a tomarle fotos al Corvette y vamos a publicarlo en venta raza así es y pues aquí me encuentro en el Crown Victoria vámonos este es el Cold Star famoso que le dicen vamos a esperar que se caliente un rato pero bueno como les digo raza vámonos ahí les voy a grabar ahí cuando llegue al taller de mi compadre pues ya llegamos raza aquí en el Zavala Tireshops vamos a ver que como anda mi compadre pues claro aquí tenemos carritos al rato se le hace video a ese wey y aquellos atrás también esto está en venta y aquí vemos aquí vemos una pinche Tacomation la Tacoma de el Compassion Roberto ahí está mi compadre ahí está está lavando el vato pues ahorita no venemos a ver el pinche Corvette donde lo tiene el vato chingado está el Corvette chingado está el Corvette y el pinche Corvette wey le va a tener el puñado y te lo trae oh verga que ahora lo va a traer el wey esta que me la acaba y la va a traer me la toma a darle eh pues aquí vemos el taller de Ishaan que huele por lo visto aquí ya subieron un carro estos vatos porque aquí había un delgal de llantas pues si pues ahora vamos a esperar el Corvette a ver que rollo con el pollo pues el compadre ya acabó de lavar la Toyotita y vamos a ir por el Corvette Zone vamos a ver que pedo aquí vamos nomás en corto pues empecé a grabar cuando salí del taller ahí estaban a ver hasta donde llegamos y van a ver que está aquí nomás en corto no me puse el cinturón pues estamos aquí en cortation y ¿dónde está el pinche Corvette? ahí lo veo el wey ahí está el Corvette a Wilson bueno raza pues vamos a entregarla tacumita esta y nos vamos en el Corvette ahora sí ahora sí vámonos en el Corvette arre miren nomás que chula de carrito fuga 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 es la primera vez que lo voy a manejar el wey ay gato ah que recuerdos del del sol ay wey vamos a ver un ay wey a Wilson neta que este carro me trae recuerdos de mi del sol pero machine quedó con el pinche techito destapotado más bueno pues vamos a manejarlo para el taller y allá le grabamos un poquito más está en venta raza ahorita a eso vine porque me lo voy a llevar para tomarle fotos y video ya hay así que se los voy a poner aquí abajo para que lo vean detalladamente y vamos a tomar sus fotos vamos a subir al marketplace y vamos a ver como nos va y se va voy a estar raza arre